Mira el abuso que están cometiendo con el compañero, acá miren. ¡Oh, déjalo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo les va a pegar hoy? Eran ocho contra uno. Mira el abuso que están cometiendo con el compañero, acá miren. ¡Oh, déjalo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo les va a pegar hoy? Mira, le están pegando, son como ellos, miren señores, miren. ¡Oh, déjalo! Son agentes de la Municipalidad de Lurín, quienes en manada buscan hacer prevalecer el orden, usando la fuerza para retirar a los comerciantes de la playa San Pedro. ¡Oh, déjalo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo les va a pegar hoy? Mira, le están pegando acá. Solo vendedor se enfrenta a los ocho serenos quienes lo rodearon para agarrarlo a punta de puñetes mientras el hombre intentaba defenderse, lanzando arena. Mira el abuso que están cometiendo con el compañero, acá miren. ¡Oh, déjalo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo les va a pegar hoy? Mira, le están pegando, son como ellos, miren señores, miren. ¡Oh, déjalo! Denuncian los más de 100 comerciantes que la Municipalidad les permitía trabajar pagando una cuota. Sin embargo, desde el último lunes no les permitieron seguir en el lugar sin previo aviso. Los abusos matonescos que ha entrado el alcalde sin ningún previo aviso, pasando sobre la cabeza de la asociación sin comunicarnos. aseguran además que la madrugada del miércoles destruyeron su mercadería y materiales con los que trabajan. Como solución, los más de 100 afectados han decidido tomar las calles hasta que el municipio les dé una clara respuesta. Nos vemos obligados a hacer esta marcha por la arbitrariedad que está haciendo la Municipalidad con nosotros. Sin previo aviso nos ha venido a sacar nuestras mesas, nuestros todos, lo han roto. En un comunicado, la Comuna ha asegurado que su intención es recuperar espacios públicos, solo en beneficio de los ciudadanos. ¡Oh, déjalo! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo les va a pegar hoy? ¡Oh, déjalo!